Por unanimidad, la sede del cuarto ZOP, celebrada en el año 2016, será Valencia. Para nosotros, para Valencia, hemos hablado bastante durante este encuentro de lo que significa para nosotros la juventud cofrade, de la revolución que está suponiendo para nuestras cofradías y para nuestra Semana Santa. Y, bueno, esta designación resume un trabajo de muchos años con la juventud cofrade, del último año especialmente preparando esta candidatura, y no es el final, sino el comienzo de un año entero que tendremos que pasar preparando un encuentro que esperemos que esté a la altura, por lo menos, de este. Bueno, pues los encuentros nacionales de jóvenes cofrades son unas reuniones que tienen lugar anualmente en diferentes ciudades españolas, que tienen como fin, bueno, pues que los propios jóvenes cofrades convivan, se encuentren, se hagan amigos, compartan sus experiencias, vivan juntos esa experiencia del ser joven cofrade en sus propias cofradías, en sus grupos jóvenes, y, bueno, hemos llegado ya a esta cuarta edición que tendrá lugar en Valencia del 28 al 30 de octubre de este año, 2016, tras haberse celebrado desde el año 2013 en las ciudades de Terrassa, en Cartagena y en Sevilla, que es donde nuestra candidatura, la de Valencia, se impuso a las ciudades de Córdoba, Granada y Alicante. Bueno, el objetivo de estos encuentros es que los jóvenes de las cofradías de los diferentes puntos de España, bueno, pues compartan sus experiencias, cojan ideas, vean, pues, diferentes formas de vivir la Semana Santa o las cofradías en general, porque está abierto a todo tipo de cofradías, y a la vez, bueno, pues compartan experiencias y, bueno, pues, también pongan en común, pues, diferentes iniciativas y diferentes modos de fomentar esa implicación de la juventud en sus propias cofradías. El encuentro de Valencia va a ser una continuación de los anteriores encuentros, donde el formato, pues, está muy pautado, concentrado en un único fin de semana. El primer día, que es el viernes, se dedica, pues, a la apertura del encuentro, a la inauguración y a una primera toma de contacto. El segundo día, el sábado, es el día fuerte, en el que ya todo el mundo ha llegado y todavía, y aún no se ha ido. Entonces, se suele dedicar la jornada de la mañana a la experiencia formativa, a diferentes puestas en común. En este caso, en Palencia, vamos a tener dos mesas redondas. Una, que va a versar sobre las diferentes iniciativas que se producen en toda España para la implicación de los jóvenes en sus cofradías. Y la segunda de las mesas, vamos a conocer testimonios de jóvenes ya implicados, hermanos mayores que son jóvenes y ya han llegado a ese cargo de máxima responsabilidad en sus cofradías, vocales de juventud, capataces, músicos, bueno, todo ese elenco de personajes de nuestras cofradías que están desempeñados por jóvenes. Y consideramos que ese testimonio es muy válido y muy provechoso para los asistentes. Luego, la jornada de la tarde del sábado, bueno, pues es un poco más de compartir, ¿no? En la comida, en la cena, en esa jornada de puertas abiertas que vamos a hacer por las cofradías de Palencia. Y luego hemos querido incluir una pequeña experiencia de fe, una pequeña experiencia cofrade también, a través de ese vía crucis que vamos a hacer sirviéndonos de las imágenes de la pasión de Palencia, con esos 16 pasos que se van a acercar a la plaza de la catedral. Y, bueno, pues vamos a hacer un pequeño rezo del vía crucis adaptado también a la juventud. Y ya el día, bueno, pues termina con esa cena de hermandad y posterior fiesta para que la gente, los asistentes convivan, se encuentren y se hagan amigos, ¿no? Y por último, el domingo, pues es la jornada de cierre. En otras ocasiones la misa había sido el sábado. En esta ocasión, para darle realce, hemos querido que la Eucaristía final sea en la jornada del domingo. Y, bueno, pues el pequeño acto de clausura, donde se leerán las conclusiones del encuentro, de esa jornada de formación del sábado. Y, por último, bueno, pues la proclamación de la siguiente sede. Bueno, la juventud de las cofradías creo que es un descubrimiento reciente. Yo recuerdo hace dos años, en Cartagena, en el segundo encuentro, que todo el énfasis era que los jóvenes se tenían que implicar en las cofradías, ¿no? Y cómo podíamos descubrir eso. Yo creo que ahora ya eso lo hemos superado, por lo menos en Palencia lo hemos superado, y casi hay que concienciar a los mayores, a los que desempeñan cargos de responsabilidad en las cofradías, de que tienen que dar paso a la juventud. La juventud ya está implicada. Y es valiosa. No solo sirve para tocar la corneta o para limpiar los enseres. Los jóvenes pueden desempeñar cargos de juventud y, de hecho, pueden dar otro... Bueno, cargos de responsabilidad. Y pueden dar otro aire al devenir de las propias cofradías. Yo en mi cofradía lo hemos experimentado, y yo creo que el giro es de 180 o de 360 grados, ¿no? La juventud quiere implicarse, ya está implicada, y hay que darle paso y que nos pueda aportar cosas. Gracias. 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 Gracias.